Hay que imprimir velocidad para conseguir el título de liga. Se acerca zona de ataque. Desde este lugar del campo pueden sacar ventaja con este lateral. Mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. Hay falta pero la deja seguir. El cintro que encuentra un compañero y ahora ¿qué hace? Le pegó. Le sacan el balón y se escapa. Quieren abrir el campo para atacar por dentro. Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Ibrahimovic se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. Aquí puede haber una oportunidad. El silbato del árbitro detiene todo y fuera de juego. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Falta y tan temprano en el partido. Hace bien para despejar el peligro. Epa, este es buena. Y ahí va eso. Mendoza. Nuevamente el arquero. Estado excepcional. Ya tiene la jugada preparada. Esta pelota que se va. Y ahí saque de Erco. Murphy. Ha llegado muy bien a robar la pelota. Puede ser. Buen disparo. Se le terminó el espacio. Se le terminó el rectángulo de juego. Ha perdido la pelota. Ha perdido la pelota. Álvarez. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Le faltó muchísimo para hacer daño. Ha llegado muy bien a cortar ese... El árbitro marca la falta. ¿Hará algo más? ¡Vamos! Ibrahimovic. Ha conseguido muy bien ese balón. La tiene y está. Ha estado sensacional el arquero. Este puede ser un tiro de esquina que ilusione a alguno a pensar que pueden lograr la ventaja. ¡Carroll! Se ha equivocado en el traslado. Quizá por acá encuentra la oportunidad. ¡Y está! Le quiere pegar. Es buena la atajada. Y el arquero que llega a meterle el puño. Sale la pelota y se viene el tiro de esquina. ¡Vamos! 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 ¡Ibrahimovic! Suben una nueva atrapada más en las estadísticas. ¡Vamos! Está transitando el perímetro del área Buscando un espacio No hay que adelantarlo Los contrarios ahora se quedan con la pelota Andy Carroll Mala la entrega del balón Se viene un lateral Todo pelota en la barrida Murphy Perdieron el balón Ahora tendrán que ir a buscarlo Y va moviendo la pelota De un lado a otro Ferrari Ha hecho un esfuerzo enorme Por elevarse Mario El esfuerzo es bueno El contacto con la pelota Horrible Abate Se acerca zona de ataque El balón está suelto Esto es una peatonal Pasa cualquiera Centro que queda en el portiro Muy buen anticipo del balón Luka Q Se quedó sin recursos Y la pelota Marito Le llegó como un peluche No puede decir Llegó suave Deja el peluche en su casa Le saca la pelota Que sigue libre Entra el zona de peligro Para romper el empate Se viene La pelota se va Y ahí Corner Carrol A ver el cabezazo Y el arquero Que lo tapa Entra el jugador Y quizá tenga una El arquero Ha pitado el árbitro Lukaku Todo pelota en la barrida Cuanta elegancia Para jugar Lukaku El balón Que se escapa Y tiro de esquina M Gracias por ver el video. Directo al arranque de la segunda mitad. Interceptado justo a tiempo. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Ahí va el zapatazo. Ha tapado ese disparo. Murphy. De nuevo se apoya en su compañero. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Epa, este es buena. Se escapa de la defensa. Y ahí le pega la pelota. Era para ponerse al frente en el marcador. Le llega la pelota, pero también la marca pegajosa. Controlado bien el balón. Transporta la pelota. Zona de ataque. Sin problemas el balón por el arquero. Solamente caminando llegó a esa pelota. Buen pase de cabeza. Ha perdido la pelota. Qué bien ha tocado. Bien en el fondo, pero es que tampoco la pelota llevaba mucho peligro. Le queda todavía media hora al compromiso. La colocación es todo. Gran anticipo y se queda con la pelota. Se acerca y crea peligro. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Se la han robado fácil. Quiere apoyo con un compañero. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Mal van las cosas en un equipo de fútbol. Cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. Qué buena pelota el espacio. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Ha metido la pelota en profundidad. Y ahora qué pasa. Pelota para el arquero. Con esta parada todavía hay partido. Palón interceptado en la mitad del campo. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Lleva la pelota a zona de peligro. Murphy. Ahí está la ventaja. Gol. Y siguen cayendo. Llega para ponerse adelante en el marcador. La jugada que termina con la clase y elegancia la que nos tiene acostumbrados. Es el que mejor técnica tiene en la actualidad. Y llega el gol en el complemento esperando que vengan más. Llega muy bien a quedarse con la pelota. Puede ser de peligro. Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo. El peligro se esfuma. Esa pelota es para el defensa. Habrá tiro de esquina. Han sacado de manera contundente el balón al defenderlo. Fuerte puñetazo. Fuerte puñetazo. Esta jugada llegó en alfombra roja. Ahí metieron el pie. Que el momento es para meter la piernita sin miedo. Ha llegado la pelota pero no puede controlarla. Abate. Ha conseguido muy bien ese balón. Este equipo está contando con el apoyo de su público. Para empatar aún le queda tiempo. Está claro que el calor del público no siempre ayuda a empatar los partidos. La tiene y está es un zapatazo. Mueve muy bien la pelota. Ibrahimovic. Gol mamita querida. Lo empataron. Cae el gol del empate y en el mejor momento. Es muy emocionante este cierre de partido Fernando. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Le faltó muchísimo para hacer daño. Murphy. Entra el jugador y quizá tenga una. Les conceden un tiro libre. Esto sigue empatado. Empatado. Aquí puede haber una oportunidad. Le pegues un zapatazo. El árbitro le suma tres minutos más al partido. No está quedando nada de tiempo. Pero puede conseguir aún el triunfo. Se viene y le va a pegar. Es un zapatazo. Este es un córner importante. A ver qué le sale. Es el final del partido. El árbitro le sumó. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.